Hola, bienvenidos a la cocina de Centro de Formación Municipal. Mi nombre es William y en esta oportunidad lo que vamos a realizar es una pasta con una salsa llamada a la putanesca. Les voy a comentar los ingredientes y después vamos a elaborarlo paso a paso. Para esta preparación lo que vamos a necesitar son 300 gramos de pasta a elección, un diente de ajo, una cebolla en cubos pequeños, 80 gramos de anchoas que es de forma opcional, aceite cantidad necesaria, 150 gramos de salsa de tomate, alcaparras a gusto, sal y orégano también a gusto, aceitunas a gusto que pueden ser verdes o negras y agua en cantidad necesaria. Bien, para la preparación lo que vamos a hacer, la diferencia de la pasta tradicional es que normalmente hacemos la salsa por un lado y después cocinamos la pasta y lo juntamos. En esta salsa, una es la forma y la preparación en donde lleva aceitunas, lleva alcaparras que no es algo tan tradicional y por otro lado vamos a cocinar la pasta junto con la salsa. Entonces primero vamos a hacer un sufrito, yo acá ya tengo la cebolla cortada en cubitos y el diente de ajo con una buena cantidad de aceite, son aproximadamente las que yo agregué, son dos cucharas para ir cocinando y sofriendo lo que es la cebolla y el diente de ajo. Una vez que esto tome calor, lo que vamos a hacer es agregar la pasta que está, que está seca, está sin cocinar, en este caso yo elegí hacer mostecholis, pero pueden elegir la pasta que ustedes decidan y la vamos a agregar también a lo que es nuestro sartén y vamos a sofreírlos por unos minutitos. Ahí está tomando calor, es el momento de agregar la pasta. Esto aproximadamente son dos porciones, tienen que tener en cuenta que si quieren hacer cuatro porciones pueden duplicar la cantidad de cebolla y ajo, es importante que la preparación tenga o la salsa se caracteriza en realidad por tener sabores fuertes. Entonces lo ideal es cuando vamos aumentando la cantidad de pasta, aumentar la cantidad de ingredientes de la salsa. Vamos a sofreír por unos minutos y vamos a agregar por acá yo ya tengo todos los ingredientes separados. Tengo la misma cantidad que tenía de pasta, es importante tenerla de agua. Yo la tengo en un bowl igual, ustedes pueden utilizar tazas si hacen porciones individuales pero en mi caso le hice en un bowl para que ustedes vieran. Vamos a agregar las alcaparras como ustedes ven son un tipo como de conserva que están como en vinagre o puede estar como en vinagre de alcohol. Entonces vamos a utilizar a gusto vamos a echar una cuchara aproximadamente tienen un sabor ácido entonces en la salsa van a como a disipar los otros sabores que va a tener una vez que notamos que ya la pasta está sofriéndose vamos a agregar la salsa de tomate puede ser este tipo o una salsa que ustedes ya tengan preparada lo importante es que no tenga carnes porque de forma opcional ustedes pueden agregar las anchoas en nuestro caso no la vamos a agregar pero les voy a comentar en el paso en donde se pueden agregar una variante muy particular una variante muy particular de esta salsa es que normalmente se puede agregar un poco de merken o ají ahumado para que ustedes puedan darle un picor a este tipo de salsa esta receta en los ingredientes solo tiene como condimentos orégano y sal pero pueden agregar tranquilamente un poquito de merken al final de la preparación y eso le va a dar el picor característico de la salsa sofreímos y ahora llega el momento de agregar un poco de sal una pizca y vamos a bajar el fuego y vamos a agregar el agua las aceitunas se agregan al final de la preparación ahora revolvemos para que todos los ingredientes se mezclen y lo importante es saber el tipo de cocción que la pasta va a necesitar de acuerdo al fabricante normalmente atrás donde dice los ingredientes dice los minutos necesarios para cocinar la pasta de acuerdo a ese proceso o ese procedimiento nosotros tenemos que guiarnos para tener nuestra pasta lista yo voy a agarrar y les voy a mostrar uno que tengo listo vamos a dejar este cocinar a fuego bajo y voy a retirar uno que hice previamente para que ustedes vieran la pasta se cocina se evapora el agua y queda una salsa de tomate espesa este es el momento en donde ustedes agregan un poco de las aceitunas que pueden ser como les comentaba negras pueden ser mixtas las pueden cortar bien chiquititas si no quieren sentir la textura mezclamos condimentamos al final con un poquito de orégano y este es el momento en donde ustedes pueden agregar anchoas que es como la característica principal de la salsa aparte de las alcaparras o pueden agregar también sardinas al natural no van a tener el mismo sabor que la anchoa pero es una variante también que pueden utilizar para este tipo de salsa vamos a servir y vamos a finalizar agregando las últimas aceitunas es una pasta muy fácil de realizar rápida y la característica principal es que en este caso como cocinamos la pasta junto con la salsa van a estar empapados en sabor van a tener mucho más sabor la pasta que haciendo la salsa por separado ahora finalizamos con un poquito de aceitunas pueden agregar también unas hojas de perejil o cilantro van muy bien con esta salsa con esta receta los dejamos invitados a que vean a través de la página de la ilustre municipalidad de Wynn diferentes elaboraciones y preparaciones que se realicen día a día les mandamos un cordial abrazo de la Gracias por ver el video.